Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Bienvenido, Carlos, y creo que Iris también me saludó. Bienvenida. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas noches. Un placer. Saludarle, Iris. Gracias, igual. Excelente. No se les olvide poner ahí el comentario en el chat para hacer un poco rápido la asistencia. Qué bien, ya es la penúltima clase. Ya estamos a un pasito, como dice ahí la imagen que les mandé. Estamos así, a un pelito de terminar este curso del arte de la venta. Así que, un placer tenerles. Tránsito, no sé si puede reportarse por el micro. Y, Iris, por favor, colocar presente en chat. Buenas noches, muy buenas noches. A la orden. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias, adiós. La gracia de mí. ¿Cómo está la batería? Ahí siempre activa. Activa, sí, sí, sí. Excelente, sí me gusta. Bienvenida, entonces. Un placer. Estamos a la orden. Ok, vamos a... Gracias, gracias. A empezar a proyectar acá. Aceptando un poquitín. Ok. Bueno, estamos creo ya proyectando, me confirma. Iris, no sé si me confirma, por favor. Estamos activos ahí. Sí, licenciado, se ve. Ok, muy amable. Con gusto. Gracias. Bueno, ahí tenemos el arte de las ventas. Estábamos ya por cerrar. Las sesiones han sido, pues, varias semanas que hemos venido trabajando. Y han tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas. Sí, algunas que hemos como refrescado en el arte de la venta. Voy a seguir viendo el chat por acá. Iris ya se reportó. Le agradezco mucho. Vamos a esperar que Tanchito coloque su comentario de presente. Les decía el día lunes que esta semana son día 5, 6, 7, 8. Cierre de ventas el día 5. Más consejos para cierre de ventas que veíamos ayer. Vamos a ver el roleplay, pero desde el punto de vista de los cierres. Y el día de mañana cerraríamos con lo que es la parte de más enfoque al roleplay 2. Pero este día vamos a ver dos puntos y en ese nos vamos a centrar. Y mañana vamos a ver cinco que tienen que ver con un intercambio de roles. Ok. Así que si tienen, pues, sus apuntes, estaríamos prácticamente nosotros haciendo la penúltima clase de dos aspectos que son la base para hacer el roleplay 2. Es decir, a veces, acuérdense que todos, en la mayoría de los casos, pues, nos ha tocado formarnos en el día a día. Entonces, eso es muy bueno. Incluso hacemos retrospectiva. Nosotros muchas veces cuando hemos fracasado, somos conscientes y, pues, vamos teniendo, no sé si ustedes tendrán, un inventario de fracaso. Normalmente, a nivel, pues, de cultura, dicen occidental, a veces solo se nos culpa a nivel latinoamericano. Pero cuando decimos occidente, estamos hablando a este lado, lejos de Asia y lo que es el medio oriente, es decir, culturas árabes, los asiáticos. Por ahí tenemos Corea, tenemos Japón, India, está en el área de Asia. Son otras mentalidades, pero se dice que en occidente muchas veces se ve el fracaso de una manera un poco con pesar, pesimista, y al contrario. Si nosotros estamos con un paradigma que a veces nos culpamos mucho, sentimos que se nos viene del mundo encima, o incluso a veces hemos llegado al punto, así como decía el meme de ahora, al punto, así, de perder el trabajo por algún mal procedimiento y que a veces nos han salvado los supervisores, nos han salvado los jefes arriba o los propietarios cuando hemos trabajado en negocios familiares. Pero bien, es interesante que nosotros aprendamos, a mí me ayudó mucho el tema, trato de conservar esa técnica, de llevar un diario, ¿verdad? De llevar un diario. No sé si lograron escuchar los videos que les mandé ya un poquito noche y disculpen que quizás algunos ya estaban con los teléfonos apagados, pero lo hago porque mientras yo descargo el video y luego lo subo a YouTube, aprovecho de estar viendo material, de estarme entrenando siempre el oído, temas de filosofía, de ventas, desarrollo personal, etc. Así que pongámonos ahí, pues, ya listos. Saludo a quienes se han reportado en el chat porque tengo minimizada la pantalla. Tránsito ya se reportó. Delia, muy buenas noches. Se reporta ahí en el chat. Un gusto saludable. ¿Qué tal? Delia, no sé si nos puede saludar. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Con toda la actitud, ¿verdad? Con toda la actitud, aquí siempre. Gracias a Dios. Vaya. Saludarlos a todos. Qué me alegra. Bienvenida. Un placer. Muchas gracias. Bienvenida. Ok. Katie también se reporta por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Katie? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues, gracias a Dios. Bien, mire, ya estamos por graduarnos de este curso del arte de las ventas. Gracias por su presencia. Sea bienvenida y, pues, un gusto saludable. Ok. Tenemos... ¿Quién más? ¿Quién más? Giovanni se reporta. ¿Qué tal? Buenas noches, Giovanni. Ok, vamos a esperar ahí. Ah, Giovanni. ¿Qué tal? Buenas noches, Flick. Aquí, Vultimil. Aquí buscando los audífonos todavía. Excelente. Con gusto. Ahí le esperamos. Llegando ahorita, pero ya. Ya ahorita, sí. Ok. Ahorita, sí, ya listo. Buenas noches. Me voy a disculpar la inconveniencia. Había un poquito de tráfico aquí en Soyapango. Ya, me imagino. Ok, excelente. Ok. De hecho, el lunes venía preocupado porque me agarró la trabajación de los chorros como a las 5 o 2 minutos. Por un pelín, así como Fernando Colunga, por un pelín me quedo ahí encerrado hasta las 7 de la noche. No hubiera podido, hubiera buscado un plan B ahí, ¿verdad? Pero, de hecho, me había llevado el bolsón, la laptop, la tablet. Dije yo, si no, son datos, nos va a tocar ahí. Pero bueno, un poquito el comercial. Vamos a ver quién más. Tenemos ya a Carlos, Giovanni, Katie, Tránsito, Iris, Ibis y Delia. Tenemos 7 personas. Esperemos que en estos últimos 3 minutos logremos que se incorporen los demás compañeros. Les hago una breve introducción. Para lo que vamos a ver ahora solo son dos cosas. Parece poquito, pero es bien profundo. Lo primero es el arte de escuchar. Es decir, aprender a filtrar más que el audio, ¿verdad? La voz de las personas, aprender a detectar en la voz el tono nos indica muchas cosas. También nos indica la forma en que se expresan los clientes. También nos indican un contexto de las personas. Es decir, a veces nos están diciendo también quizás indirectamente un temor. Nos están diciendo las dudas y es por lo cual nosotros tenemos que saber escuchar. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, que creo que a veces, creo que puede ser que sí lo hacemos, pero mínimo o no lo hacemos. Y es, ojo con eso, es la parte del ensayo. Es decir, simulación, los escenarios que nosotros podamos visualizar, donde nos vamos a desarrollar. Por ejemplo, siempre les digo, en el mundo artístico que yo me muevo, dependiendo del tipo de evento, así es como la mente, como yo me preparo. A ver si va a ser un evento tropical. Por ejemplo, yo amenizo, por ejemplo, el de Cameron. En Royal de Cameron, ahí son sábados tropicales. Y hago un mix de cumbia. Después nos pasamos a merengue. Y después nos vamos con salsita del recuerdo. Entonces, ahí cerramos. Porque es noche tropical. No es ni electrónica. No lleva tecno, electrónica, dance, etc. Sino que es tropical del recuerdo. Entonces, me adapto a ese, tanto mi vestuario, acorde al tipo de música. Luego me toca, por ejemplo, imagínese una boda. Depende, pues, la edad de los novios. Yo pinto el escenario y de hecho me gusta. Y eso me ha dado mucho, mucho. No me gusta usar la palabra a veces éxito. Pero sí me ha dado mucha satisfacción cuando les pido el playlist. Y, por cierto, les cuento algo bien curioso. Un día solo me contrataron porque yo soy profesor de la religión católica y soy músico. Y un día me contrataron solo para ir a tocar el piano a una boda. Y me llamó la atención porque me puso un reto el novio. Él quería, de hecho, la esposa fue la que negoció conmigo. Pero él quería que cuando fuera entrando él, le tocara el himno de la Champions League. Te imagino a Maradiaga. En pianito clásico. Hasta me mandó el video de YouTube y me tocó ensayarlo casi como dos horas y media. Me costó porque, de hecho, sí la escuché, ¿verdad? Pero la querían en piano. Y para la novia querían un mundo ideal en versión piano. La de Ricardo Montaner. Entonces les cuento esto para los diferentes escenarios que nos toca a nivel artístico. No digamos los vendedores. Es mentalizarse varios escenarios. Es decir, este día me voy a encontrar con un cliente grosero. Me voy a encontrar con un cliente escéptico. Un cliente discutidor. ¿Se acuerdan? Obstinado. Silencioso. Cada uno sabrá pues qué tipo de cliente se va a visualizar. Entonces yo tengo que ya tener como... Aunque no me voy a cambiar el vestuario porque puede hacer que vaya con mi uniforme de venta. O incluso a mí sí se me ha dado que cuando he ido quizás a una negociación corporativa. Ahí sí he dejado como que ir con un atuendo, acorde, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el tema de hoy. Saber escuchar y saber visualizar escenarios. Incluso les iría bien. Incluso sé que a veces no se puede, pero tener como ciertos... No diría disfraces, sino que trajes, ¿verdad? Para empatizar muchas veces también con los clientes. Que a veces es bien importante esa parte. Así que damos la bienvenida a las personas que veo que ya se activaron y no les había saludado. Ana García, buenas noches. Hola, Leigh. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ok, bienvenida. No se le olvide poner presente, por favor, para tomarles después la asistencia. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Saludos, Tania. Ok, Tania González. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, Iván. Para servirle. Saludos a Yesenia. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Un gusto. Gracias. A la orden. Saludos a Selena. A Riaza. Ok, esperemos que... Hola, buenas noches. Perdón. No, tranquila. Un gusto. Bienvenida. Gracias, gracias. Para servirle. Bienvenida. Brenda. Ok, Brenda. Ok, Brenda. Hola, hola. Buenas noches, Lick. Un gusto. Un gusto. Gracias, gracias. Bienvenida. Bienvenida. Un gusto saludarle. Un gusto saludarle. Gracias. A la orden. Ok, y creo que, no sé si ya había saludado a Delia. Si no, pues nos da el repetition. De hecho, creo que Delia sí ya se había cortado. Sí, voy a ver el chat de aquí para irnos ya a la clase. Ok, gracias a quienes ya escribieron en el chat. A ver, le estoy dando like para poder iniciar. El Pátima, Ana García, el gusto, Brenda, ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya está la presentación ahí. Vamos a el repaso, cierre de ventas. Es el día 5, día 6, consejo para cerrar más ventas. Que vimos los 10 tipos de clientes ayer. El silencioso, el escéptico, el desconfiado, etc. Hoy vamos a ver el Roleplay parte 1. Pero vamos a ver dos grandes bases para poder cerrar el día de mañana con Roleplay número 2. Entonces, atentos, porque vamos a iniciar con lo que es la siguiente lámina. Solo me confirman que se va a visualizar ahí. Me dice. Sí, ya se mira. Gracias, Jenny. Ok, pues este día creo que uno de los obstáculos muchas veces es que no nos logramos quizás comunicar bien porque hay una barrera que ya se los decía yo anteriormente y se los voy a escribir acá. Lo primero sería, lo voy a poner en delgadito, paradigmas. Ok, ¿qué pasa con los paradigmas? Cuando nosotros estamos conversando, la primera herramienta que vamos a utilizar para el Roleplay es nosotros hacernos la pregunta en primer lugar a nosotros mismos. Es decir, que tanto yo ocupo la escucha activa porque hay una escucha pasiva. ¿Cuál es la escucha pasiva? En cierta manera es como lo más tradicional cuando yo ya estoy como, está la respuesta ya en base a lo que me dice el cliente. Yo ya tengo la respuesta y muchas veces no logramos captar desde el punto de vista, si bien es cierto, no me puedo meter en la cabeza del cliente, pero por lo menos al escucharle y hacerle preguntas, más que todo podemos hacerla enfocada para poder detectar los paradigmas que tiene la persona. ¿Qué sería paradigma? Sería mapas mentales, ok. Entonces ahí ya nosotros tenemos definido un terreno en el cual podemos ya anticipar si es escéptico, si es desconfiado, si es silencioso. Entonces ya nosotros visualizar ahí y qué tipo de preguntas voy a hacer por el tipo de cliente. Pero es bien importante que esos paradigmas también nosotros nos analicemos. No sé si alguna vez les ha pasado que a veces saben con quién quizás uno debería de platicar mucho. Primero quizás con las personas que están más cerca y darse cuenta que a veces nosotros nuestros paradigmas nos ponen una barrera. Entonces podemos hacer con las personas más cercanas poder hacer eso, ¿verdad? De conocer porque tenemos más confianza y decirle, mirá ahí qué tal. Y por ejemplo, hacer una prueba de venderle o explicarle lo que yo me dedico. Y se van a dar cuenta que muchas veces, como decía un personaje, decía que hubieron presidentes que más que la elocuencia que tuvieron de quizás hablar bonito, era de que sabían escuchar a sus audiencias. Entonces, saber escuchar a la audiencia es como decía, no me recuerdo el personaje por el momento, más adelante ojalá me recuerde, pero decía él, creo que fue Benjamin Franklin, decía, los científicos muchas veces hacen de lo simple, lo hacen complicado. Cuando un comunicador lo complicado lo hace simple. Me copian ahí, no sé si está un poco largo. El científico hace lo simple, lo hace complicado. Y el comunicador lo complicado lo hace simple. Entonces, nosotros podemos hacernos la pregunta. En primer lugar, ¿me he escuchado a mí mismo? ¿Sí? Si las palabras que yo estoy utilizando pueden ser una barrera, porque a veces se pone a la defensiva del cliente al escucharme decir algunas palabras, puede ser, fíjense bien, ojo con esto. Si yo estoy, imagínense, con alguien metódico que tiene un cierto perfil, digamos, de cierto grado de culto, ¿verdad? O bien informado, a veces también prácticamente inconscientemente, tanto de esa persona hacia mi persona, de repente puede tener como un sesgo, se le llama psicológicamente, al cual pues eso le puede poner una barrera. Entonces, cuando nosotros empezamos a romper esa barrera de los paradigmas, es al saber escucharle a él. Es decir, darnos a entender y lograr nosotros poder conectar con la persona. En especial aquellos que están en el sector tecnológico, no es lo mismo que yo le diga una palabra que es, obviamente creo que la ventaja que tiene Ian B, que están en un lenguaje anglo-combre. Manejan muchas veces el lenguaje, pero si estoy con un latino, y al estar bastante con lenguaje rebocado, inconscientemente lo estoy haciendo, lo estoy hablando de software, de hardware, y puede hacer que se quede como en la luna. Entonces, ojo con eso, porque también él me está escuchando, él está filtrando, tratando de filtrar la información, y entonces se hace una barrera. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Nosotros vemos que está en un nivel un poquito bajo, nivel académico, nivel profesional, el empresario. Entonces, hacérselo lo más fácil. Y si ustedes se fijan, algo que nos puede servir mucho, si ustedes se acuerdan las parábolas, Jesús utilizaba muchas parábolas para hacer algo complejo, algo bien sencillo. Él hablaba de la peja, hablaba de la agricultura, hablaba de ejemplos, padre, hijo, etcétera, como para ponérselo más sencillo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? También para que los clientes nos escuchen a nosotros en el lenguaje que va a ser un poco más fácil, ¿ok? Entonces, quisiera hacer, pues, una dinámica. Sé que a veces nos dan miedito, porque estamos con personas que no son de mi círculo, y pues creo que a veces eso nos dificulta. Le voy a poner unas imágenes para empezar a hacer como el punto número dos, los escenarios. Voy a poner unas imágenes y me levanta la mano, voluntariamente, es decir, paradigmas. Veamos acá las siguientes imágenes. Vemos al caballero con corbar. ¿Qué escenario? Imagínense que él, de repente, llegamos a visitarlo, él es el gerente de una marca que cualquiera de ustedes, ya sea alguien le va a ofrecer un crédito para su negocio, alguien le va a ofrecer una solución informática, o solución POS. ¿Cómo nos pudiéramos imaginar a alguien voluntario que me diga cómo podemos ya empezar a adelantar qué paradigma puede tener un perfil así como esa persona? ¿Cuántos años le calculamos? Les repito, cuando es por audio, por llamada es un poco complicado, porque a veces hay voces que engañan, hay voces de personas mayores que suenan jóvenes y viceversa. Pero veamos, ¿quién se atreve ahorita para empezar a romper el hielo con los escenarios? ¿Cómo podemos ya preparar nuestra mente, nuestro corazón, para empezar a pensar en un cierre, sabiendo que el primer paso son la presentación, las objeciones y luego el cierre? ¿Cómo podemos ver ese escenario desde el proceso del arte de las ventas? ¿Quién se atreve ahorita? Vemos ese ejecutivo, ¿cómo se lo imagina? Le veo un poquito ahí rasgos quizás no latinos, ¿verdad? En el caso de A&B, ¿verdad? Que está en un escenario diferente, ellos atienden varias nacionalidades, puede ser también, me imagino que dentro de los latinos pueden haber puertorriqueños, los boricuas, dominicanos, cubanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién se atreve ahorita para empezar a visualizar qué preguntas pudiera hacer, qué respuestas puedo dar y más o menos el perfil, qué paradigmas puede tener el primer perfil que ya les colocó. El ejecutivo, se alcanza a ver que está comiendo chuchi o sashimi, algo así, no sé, no lo logro ver muy bien, pero por ahí vamos. ¿Quién se anima al primer voluntario de la noche? Solo uno. Está diciendo los paradigmas, sería como la primera impresión de cuando vemos a alguien o escuchamos a alguien. Exacto, es el primer encuentro, es el escenario, cómo me va a ver él, cómo me va a percibir y cómo yo ya lo estoy percibiendo antes de empezar a practicar. ¿Cómo lo vemos? Creo que relacionado con el rubro donde nosotros estamos, cuando, en mi caso, creo que de verlo a lo mejor por la forma de vestir o de actuar, tal vez podría, de primera impresión, a lo mejor como que es socio de alguna franquicia. Ok, por ahí, excelente. ¿Qué más? Veamos, digamos, lifestyle. Eso se usa mucho en marketing, el lifestyle. Sí, que tiene como un buen puesto social y dependiendo a veces los accesorios que a veces llevan, la forma de vestir, la forma de peinar, de hablar, tal vez como que si es el dueño, socio mayorista, algo así. Excelente, muy bien. Entonces, ahí veamos lo siguiente. ¿Cuál sería, digamos, el pitch? Que ya, cuando es una negociación presencial, sabemos que ya llevamos el pitch. ¿Cómo lo llevaríamos el pitch? ¿En cuántas partes? Porque desconozco ustedes, cada quien, el protocolo que tiene, si hace solo tres cosas, la instrucción, desarrollo y cierre. No sé, Yesenia, cómo lo manejan ustedes. ¿Cómo manejamos el qué, perdón? El pitch, es decir, ya nuestro pitch de venta o nuestro guión, ¿verdad? Sí. De la venta. ¿Cómo lo manejamos? Si fuera, digamos, presencial, ¿cómo hacemos la introducción ahí? ¿Cómo hacemos la introducción ya con el cliente que tenemos? ¿Ya cuando llegamos? Ajá, acuérdense que estoy viendo el escenario. Por eso les digo, nosotros ya al verlo, porque puede ser que no lo conocía, sí tal vez lo tenía en Excel, ¿verdad? Que me dijeron que incluso hasta ver el nombre, Robert. Álvarez o King, no sé qué, etc. Entonces ya como que nos anticipamos, pero ya lo veo. Y digo, wow, veo como que CEO, como usted me dijo, socio, etc. Ya empiezo a maquinar en mi mente ese escenario. Entonces, ¿cómo voy a hacer el, como que ya la introducción? Porque nos hemos quedado de ver en un restaurante y ya lo vemos que está comiendo ahí. Y bienvenido. ¿Cómo haríamos ahí la parte del pitch? Sí. De hecho, creo que, bueno, si yo a la hora de ir ya a la reunión con la persona con la que he acordado y, por ejemplo, veo a alguien que llega vestido así como el que está en esa foto, posiblemente hasta usaría un lenguaje más, un poco técnico y no tan simple como el que usaría si viera a otra persona, podríamos decir como más humilde, por decirlo así, porque muchas veces a lo mejor no me entendería ciertas palabras que podría usar con esta persona. Exacto. Exacto. Vaya, excelente. Y digamos que nosotros ya, pues, hacemos el acercamiento, saludos, tome asiento y empezamos nosotros. Yo pinto los escenarios porque, digamos que también yo ya llevo mi, cuando les digo mi pitch, llevo también un guión. Es decir, porque yo ya llevo información que ya llevo como precalificada el tipo del negocio, ¿OK? El tipo de solución que nos, le voy a dar algunas opciones. Entonces, ahí empezamos a visualizar nosotros ya como de antemano, ya un ABC, ¿verdad? Ya, para que empezamos la plática, hacemos la presentación y, como les decía, no sé si no se había conectado todavía, pero yo les decía que ya incluso podemos llevar, como no lo conocemos, ¿verdad? Ya podemos llevar como precalificado al ver a la persona decir, no creo que sea silencioso o no sé, o puede ser que sea muy metódico, ¿verdad? Que sea, etc. Entonces, ahí es donde nuestra mente, como buenos vendedores, para adelantar el cierre, ahí tiene que, así, rápido, rápido, como los DJs, que le piden una canción, pa, 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 buscar la playlist, pum, la coloco. Entonces, así sería la idea de esta sesión de ahora, como nosotros nos adelantamos a ese roleplay, por eso se llama roleplay, es decir, al nomás verlo, yo digo, ¿cuál va a ser mi rol, OK? Va a ser ya una postura técnica, ya va a ser una postura bastante sofisticada, etc. Por eso me refiero que el día de ahora solo nos vamos a enfocar a ver el escenario, al ver al personaje, al cliente, y empezar ya como a maquinar, cómo me voy a ubicar para evitar ahí, pues, un deparío a la hora, pues, ya de negociar. No sé si vamos captando ahí. Es decir, ¿por qué? Porque a veces uno como que va con el mismo discurso, se los dije, creo, anteriormente, ya vamos al mismo discurso, a veces bastante monótono, ¿qué tal? El pitch, que es normal. Entonces, yo, créanme que suelo quizás no hacerlo tan así, sino que como dar un espacio para que la persona empiece a conectar. Hacer como una, obviamente, pues, ya la gente sabe que voy representando a esa marca, y empezar ya, aparte del saludo, empezar a hacer como ya preguntas, empezar como a discernir que si es una persona metódica, sabemos que el tiempo puede andar bien ajustado, bien ordenado, a eso se refiere el role play, el cierre. Es decir, ya ir nosotros mentalizados para poder adelantarnos a ese cierre. Y más aún cuando haya habido una comunicación previa. Ahí quizás como que es más fácil. Cuando ya hemos tenido la comunicación previa, incluso las objeciones ya las manejamos telefónicamente, ya solo vamos a hacer el cierre. O puede ser el otro escenario que no le conocemos, vamos a hacer todo el proceso, dar a conocer nuestra oferta, nuestro producto, hacer, pues, el manejo de gestiones y hacer el cierre. Pero el role play es eso, cómo visualizamos a esos posibles clientes. ¿Ok? Entonces, pregunto yo, no sé si se ha topado a veces que por el mismo tal vez nivel, viendo un caso así como la suposición de la foto, se ha topado con un caso de que hay bastante tecnicismo, ¿verdad? Y cómo se ha manejado en el caso de ustedes. No sé si se ha dado el caso, que a veces como que piden más información de lo que normalmente tenemos que dar. Incluso hasta le puedo decir que requiere una prueba, no sé. Quisiera escuchar unos comentarios. Hola, hola. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, el día de ahora tuve uno que usualmente hay muchos términos con los que regularmente los clientes no están tan familiarizados con ellos. Y cuando de repente ya me comienzan a dar con estos términos, me da la pauta de que hay alguien ya como sondeando el negocio, por decirlo así. Este cliente de ahora me estaba ya hablando con un lenguaje un poco más técnico y preguntándome más información de la que usualmente ellos preguntan. A veces cargos que no están, que usualmente ellos no lo saben como de primera mano, por decirlo así. O que muchas veces se les explica, pero con un lenguaje más simple a ellos. Y la manera en la que lo preguntaba era diferente. Entonces, para ya en ese momento ya me da la pauta a que él está ya un poco más conocedor de lo que yo pensaba que él estaba. Entonces ya como que sí se comienza a cambiar un poquito más. Y creo que todo también depende de cuán preparados estamos o familiarizados con los productos que tenemos. Porque media vez yo esté familiarizada con los productos o servicios que tenemos, no me va a dar mucho problema por más preguntas que me estén haciendo. Pero sí pienso, pero sí estoy como que no muy familiarizada o no me dedico mucho a aprender o conocer de lo que yo mismo tengo o ofrezco. Entonces, a lo mejor sí voy a tener como que más dificultad para que alguien más. Si yo no lo puedo entender bien, mucho menos me va a entender como que alguien más. Pienso yo. Exacto. Le digo porque ese es un escenario como sofisticado. Ya vamos a ver las otras dos imágenes. Pueden haber muchas. Pero resulta de que, les voy a contar, a mí me pasaba mucho cuando quizás era como el reto más grande. Fíjense bien, me acuerdo una vez que me reservó la dueña de un restaurante que estaba en otro, o sea, sí en el mismo rubro de restaurante, pero ya era otra temática. O sea, es decir, no era marisco lo fuerte de ella, sino que aves, marisco, perdón, aves, carnes y lo que eran sopas y cremas. Era la especialidad de ese restaurante. Entonces, me llamó la atención porque a veces uno no puede, viendo el caso este, como el perfil, como sofisticado, resulta de que me empecé a hacer bastantes preguntas. Obviamente, yo sabía de que yo estaba con mi fortaleza en la parte de marisco, pero cuando me agarró por el lado de aves y carnes, igual, obviamente, solo me limité a mi menú. Es decir, yo le dije, mire, nosotros somos limitados en aves y carnes, tenemos esta, esta opción, y me empezó a hacer preguntas del cocimiento de la carne, me empezó a hacer preguntas de las onzas. O sea, les digo esto para que a veces nos ha pasado que, no sé si ustedes han escuchado un sonido que dice es decir, que a veces nos ponchan los clientes porque ya había pasado que alguien trataba de atender a ese tipo de negocio y siempre a veces me los pasaba a mí porque obviamente ya tenía casi los cinco años, seis años, cuando agarré la gerencia y pues obviamente eran como casos súper especiales. Cuando eran dueños de negocio, de gastronomía, empezaba a hacer preguntas bastante técnicas sobre condimentos, sobre las onzas de carne, sobre las onzas de los complementos. Entonces muchas veces obviamente sabía que era como para ver si estábamos nosotros en la jugada y al final pues hacer una reservación. Entonces por ahí vemos ese escenario para que todos los que están acá de participantes vean que a veces cuando se van a topar, ya sea el dueño, ok, se topan con el dueño o es empresario y a veces desde su filosofía conoce algunos términos. Entonces ya nosotros como que vamos nivelándonos y podemos nosotros ver ese escenario, ok. Porque al principio sí nos pasa, que nos topamos con el perfil que es como bastante conocedor del rubro, en especial de restaurantes, postres, cafés, entradas, y se lo sabe de la A a la Z al menos desde su trinchera. Entonces esa sería la reflexión, cómo nosotros visualizamos escenarios para que no nos den como la, nos ponchen a primeras, a las primas, es decir, apenas estamos hablando, un par de preguntas ni siquiera llegamos a objeciones y nos batean, ok. Estamos haciendo como un refresh, verdad, el proceso de venta, nos conocemos, nos presentamos, damos la presentación, objeciones y el cierre. Pero les cuento esto, si nosotros utilizamos el roleplay de cierre también para, es decir, llegar al final. De hecho me trae a la memoria la final quizás de infarto que fue Argentina-Francia, creo que la mayoría lo vimos y si ustedes se fijaron, ya estaba como, se puede decir que ya estaba ganada la Copa para Latinoamérica, al menos a los minutos del primer tiempo, verdad. Y luego les pongo este escenario porque así se mentalizan también para las grandes ligas, verdad, los equipos. Es decir, voy preparado, si puedo cerrar en la introducción porque ya, etcétera, ya está avanzado, puedo cerrar en la objeción y no me voy a ir hasta este tiempo y hasta los penaltis. Por eso quiero un poquito poner en contexto lo que es este roleplay, ok. No sé si está confuso, pongo el escenario ahí de la persona así sofisticada. Luego tenemos a la señora, verdad, que creo que ustedes sí atienden zapaterías. En el caso de A&B atienden hoteles, atienden restaurantes, emprendedores. Entonces, no sé si para cerrar con este personaje, ¿cómo lo vemos ahí? Ya nos ha pasado que nos preparamos psicológicamente para que en nuestro itinerario de ventas, si es por llamada, igual, no quedemos a los primeros minutos bateados porque pues no nos fue satisfecha las dudas a veces de los clientes. No sé, algún comentario con el primer perfil. Y de paso, saludo a Fermín. ¿Cómo estamos? Hola Rick, hola compañero, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí ya poniéndonos buxo. A todo volumen, excelente. Y yo lo vi que estaba como... Ah, ok, pensé que estaba haciendo de esa para... De esa para escuchar mejor. Ok. Bienvenido, no se lo olvide poner presente ahí Fermín, oye. Muchas gracias. Ok, comentarios. No sé, María Diaga, para pasar a la señora de la sopatería. Sí, creo que es muy, muy claro, ¿verdad? Y creo que es bastante esencial. Creo que llevar como ya unos puntos, ya visualizado el tipo de cliente con que nos vamos a enfrentar. No todas las áreas de nosotros tienen esa posibilidad de ver al cliente, ¿verdad? Cómo se vise, pero creo que hay maneras de cómo prepararse, hacer una investigación previa. A veces con la página web nos enteramos qué tipo de cliente es. Cuando tiene una página web bien creada, ¿verdad? Con imágenes ya de full calidad. Entonces, nos damos cuenta que el cliente es bien minucioso, ¿verdad? Hasta con detalles bien pequeños que en su página web nos da mucho a demostrar. Entonces, ya nosotros de esa forma vamos bien preparados. Tal vez no con toda la información, pero creo que con las preguntas de apertura, creo que nosotros como que podemos llenar más, ¿verdad? Que ellos nos cuenten más acerca del negocio y todo. Pero creo que sí es bien esencial porque no se sabe, ¿verdad? Cuando también nosotros vamos a necesitar, cuando tengamos también algún cliente, ¿verdad? Que lo tengamos en persona y no sepamos cómo iniciar o porque a veces cometemos el problema que no hacemos ese. No investigamos los paradigmas, ¿verdad? Previos a la interacción. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Ok. Ahí mencionaba la palabra clave que era paradigma. Me voy a retroceder y voy a agregar algo más porque como de escuchar, sabemos que la gente tiene paradigmas. Entonces, lo voy a poner acá para que se recuerde. El peste, porque puede ser que a alguien se le haya escapado. El peste. ¿Se acuerdan que les decía el peste? El peste es una forma de nosotros como empresa y como vendedores estar viendo esta parte, el tema político, la P, el tema económico, que ahí la economía abarca qué estilo de vida, o sea, calidad de vida, oposición social, abarca la economía, digamos, nivel de estudios, etcétera. La parte social abarca también, es cierto, un grupo social, pero puede ser, en el caso de ustedes que tienen mercados internacionales, también indagar. Acuérdese que incluso a mí me pasó en, ahí nomasito, en Costa Rica, que a veces no nos lográbamos entender con los ticos porque habían palabras que no me las entendían. Igual en Guatemala, igual en Honduras, de repente palabras que yo las manejo acá y no me comprenden. Entonces, también es importante la parte social, quienes atienden a clientes extranjeros, conocer también un poquito la parte social a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa con los locales? Les decía yo, no es lo mismo que te atienda alguien en Sonsonate. Aquí cerquita, a mí me ayudó mucho, me acuerdo, me tocó hacer un estudio de mercado en 24 municipios, y interesante porque uno dice Sonsonate, imagínense, Santa Catarina, Iguatán, Cuisnahuac, Caluco, Naulingo, Naoizalco, Izarco. Tuve la bendición, pues, de ir a los 16 municipios de Sonsonate y el resto eran de Aguachapá porque ahí abarcaba el estudio. Entonces, nos pudimos dar cuenta los paradigmas que tenían en cada pueblo, en cada lugar, en cada ciudad y que daba un contexto para entender. Fíjense bien, es curioso porque yo lo hice para una universidad y ese estudio sirvió para hacer un mapa de esto del PESTEL, ver tendencias políticas, ver tendencias económicas, para ver el poder adquisitivo de las personas, que esta universidad quería saber dónde estaba su nicho, ver a sus clientes, porque obviamente se tiene la data ahí, ¿verdad?, a nivel interno, porque saben de qué municipios van, pero habría que ir a ver a los lugares, a ver cómo piensan, pues, que a veces dicen, por cuestiones de paradigmas, dicen, no, yo no voy a esa universidad porque es cara, o porque no sé qué, o porque no sé qué. Entonces, al tener toda esa data, pudimos ver todos estos aspectos que a veces se nos escapan, que nos pueden ayudar acá a poder satisfacer las necesidades. La T, ¿qué pasa con la tecnología? Tecnología, acuérdense de que uno casi siempre lo enfoca en software y hardware, pero la tecnología también abarca comunicaciones, la tecnología también abarca medios de transporte, la tecnología abarca medios de producción, ¿ok? Entonces, hay que ver los rubros en los que nosotros nos movemos para ver también los avances que tienen, o atrasos, lo que son, pues, los territorios. Esta E es el tema del entorno medioambiental, es el ecosistema. Entonces, aspectos que a veces uno los tiene que considerar como para tener unas generalidades y tener, pues, de qué conectar con los tipos de clientes y la L es la parte legal. Nosotros manejemos parte legal para que ya sea por permiso, ya sea por multas, porque a veces se manejan leyes que también pueden ser contraproducentes cuando nosotros no conocemos, en especial, creo yo que las leyes las más fuertes son protección al consumidor, al menos como vendedores, sería, ¿qué? ¿Qué más nos abarca? Al tema de, vamos a ver, temas tributarios, ¿verdad? Nos abarca licitaciones para los vendedores, es bien importante, creo que les dejé de tarea, incluso me comprometí yo a conseguir la nueva ley que ya está en uso, que es la ley de compras públicas, LSP, ya no existe la, me dijeron que a partir de marzo de 2023 ya no existía la CAP. Entonces, son temas importantes que son, más que paradigmas, son también sistemas, ¿verdad? Que están instaurados en los territorios y que nos van a ayudar a nosotros para poder sobresalir, ¿verdad? En el tema de ventas y cerrar con mayor, o sea, mayor conocimiento, a mayor amplitud de nuestro radar. También vamos a poder tener la capacidad para atender diferentes niveles de tipos de, el pre, con quienes toman decisiones. Bueno, no sé si hoy, que ya lo escribí ahí, a alguien se le refrescó, por ejemplo, no sé, Fermín, algún comentario con el Pestel. ¿Cree usted que el Pestel es una herramienta nueva que ha venido a abonarle al tema de, de, de ventas? Fermín, no sé si se desactivó. Hola, hola. Hola, hola. ¿Tiene el micrófono? No puede, no puede. Va, está con la bocina. Ok. No sé. Tiene problema, Fermín. ¿Ivis? No sé. No se le escucha, no se le escucha, Fermín. Ivis, no sé, en el rubro que usted está, eh, Ivis que está en las financieras, si no mal recuerda. Hola. O Ana, en tema de construcción. Ana García. Hola, Lick, buenas noches. Eh, no, en mi caso, para serles sinceras, yo nunca había escuchado sobre esto. Ok. Sí. Pero, ¿ha considerado que le ha abonado para la toma de decisiones o incluso la empresa que pueda analizar políticas que tiene de venta acerca de lo político, lo económico, social, tecnológico, etcétera? ¿Sí? Sí, 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 realmente sí. Ok. Del uno al diez, ¿cuánto le ha como abierto un poquito el panorama? Eh, quizás un ocho porque tendría que como, como poner, tal vez ver más a fondo. Sí. Ajá. Ok. Pero sí, sí, está bastante interesante. Ok. Excelente, muy amable. Muchas gracias. Y más en el rubro que usted está, ¿verdad? El tema de medio ambiente influye, el ecosistema, ¿verdad? En la parte, en la parte de las construcciones. Sí, sí, correcto. Ok. Excelente. Eh, ahora les he anotado ahí, solo me confirman si se ve, porque la parte de la negociación, ahí dice PCC, no sé si se logra, eh, ¿me confirma Ana? Ahí en verde he puesto PCC. Hola, hola. Acabo de escribir PCC, no sé si se logra ver. Sí, sí, sí se logra ver. Vale, este es un, esto es los factores más internos, a veces para poder cerrar, más que como cuando son clientes ya un poco más complejos. La primera es los proveedores, ¿ok? A veces también tenemos que estar al tanto de nuestros proveedores, porque a veces no los conocemos. Y si no los conocemos, es un punto débil a la hora de poder, ah, o sea, es decir, nosotros a veces damos por hecho algo que nos ha dicho el proveedor, pero que no estamos al 100% seguros. Entonces es bien importante en el tema de negociación que la P de proveedor la tomemos bien importante, que conozcamos, eh, más que todo cuando somos nosotros intermediarios, ¿verdad? Y ellos nos proveen de materias primas, nos proveen de herramientas, de tecnología. También es importante que conozcamos, el PSTL es más entorno general, es decir, lo que nos rodea. Y el PCC, que son las primeras letras de lo que es proveedores, clientes y lo que son competidores. Sí, conocer nuestros proveedores, ya, en todo lo técnico, en toda la información, conocer nuestros clientes, ¿verdad? Y conocer nuestros competidores, ¿verdad? Qué precios están manejando, con qué, si tienen los mismos proveedores, o son otros proveedores, si es importado, si es nacional, si es europeo, norteamericano, etc. Es la parte de C, la competencia, y C de los clientes, que nosotros tenemos que saber, pues, los diferentes tipos de clientes que vamos a atender. Si son mayoristas, si son minoristas, si son al detalle, etc. ¿Ok? En el caso de los que están en la banca, pues, si son clientes empleados, si es microempresario, si es mediano, grande, etc. Ahí también les va a servir para clasificar y poder escuchar a esas audiencias. Por eso les ponía alrededor paradigma. Vemos la chica que está hablando y el otro que está escuchando. Si nosotros conocemos este contexto, nos va a ayudar mucho para el tema de lo que son los ciegos. ¿Ok? Así que, Anita, ya con eso complementamos proveedores, clientes y competidores. Que sí nos interesa a nosotros. ¿Ok? Y con acá, con el escenario, pues, sabemos que aquí pudiéramos agregar muchísimos más. Es decir, zapaterías, farmacias, ferreterías, hoteles. Aquí sí nos tiene que olvidar nosotros las letras que veíamos al principio de las primeras clases y jamás se nos tiene que olvidar. Es decir, en la A, colocar la administración pública. En la letra B, todos los business, ¿verdad? Y en la letra C, pues, lo que son todos los consumidores. ¿Ok? Y para nosotros también mapear y ver los diferentes escenarios a qué tipo de sector nos vamos a enfocar. Y es gobierno, la A, administración. La B, business. Y la C, los customers. Los clientes. En el caso de la banca, pues, atiende business, que es la B. Nosotros podemos tener las combinaciones que decíamos. La B, 2B. Puede ser de empresa a empresa. O la B, 2C, que es la más común. De empresa. Y ahí nosotros podemos combinar, como lo hacíamos en la clase anterior. ¿Algún comentario ahorita, ya de este complemento? Hola, hola. ¿Me escuchan? Creo que no comentarios por el momento, licenciado. Ok, excelente. Vale. Nosotros estaríamos cerrando, fíjense bien, con parte de la temática que está en el e-book. Sería prácticamente visualizar los clientes insatisfechos, ¿verdad? Los clientes que pasa a veces que, por ejemplo, cuando son, digamos, está atendiendo usted en local, digamos, los que tienen locales. No sé, el caso de Selena, me imagino, que está, imagínese ella atendiendo. Y de repente, ya sea que le caiga otra llamada o la lleguen a buscar ahí, ¿verdad? O sea, cómo manejar ese tipo de escenarios cuando tenemos, se nos juntan los clientes, ¿verdad? ¿A quién le doy prioridad? Eso lo haríamos mañana para cerrar en esos roles. Es decir, estoy atendiendo una llamada, de repente me está entrando otra, o me buscan, etc. ¿Cómo podemos atender clientes simultáneos? La otra sería, ¿cómo hacemos el juego de roles? Es decir, por ejemplo, digamos que Fermín, él atiende la parte con ProCaps. Imagínense cuál sería un juego de roles. Si él está acostumbrado a estar, por ejemplo, con mayoristas, de repente, si bien es cierto, él ya tiene un canal, puede con los compañeros hacer un juego de roles. Es decir, ok, compañera, ¿cómo atiendes tú a este cliente? Y pueden poner varios, pueden imprimir imágenes, hacer un cuadro o en una pizarra, hacerlo con dibujos, con las letras. Es decir, un mayorista, ¿cómo hacemos los roles? Vamos a hacer un cierre, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces tú? A ver, hazte cuenta que eres el cliente tal, ¿cómo lo atenderías? ¿Por qué? Porque al hacer ese tipo de, ¿cómo se llama? De juego de roles, nos ayuda a bajar bastante lo que es la incertidumbre, nos ayuda a bajar el miedo y nos ayuda también a bajar un poco el tema de la inseguridad. La desconfianza que podemos tener nosotros como parte del equipo de venta. Y luego, pues, hacemos cambios de roles. Es decir, podemos hacer, uno lo hace de cliente, uno lo hace de vendedor y viceversa. Para que no nos confundamos, vamos a ver escenarios, pero ya jugando con los compañeros. ¿Ok? Es decir, ahí sentados, antes de hacer la visita, háganse autocríticas, pero críticas constructivas. Es decir, hey compañero, usas muchas muletillas, por ejemplo. ¿Verdad? 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 Puede ser una forma. La otra, es que, es que, es que, pero, 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 pueden a la hora de estar haciendo el juego de roles, detectar miradas que hacen. Porque yo sé que como estamos entre compañeros, estamos con más confianza, pero podemos detectar algunas, algunas, este, algunas cosas que estamos, o paradigmas que nosotros tenemos, o palabras que estamos mal utilizando, etc. ¿Ok? Y la otra sería hacer un análisis, pues, de todas aquellas ventas o llamadas que fracasaron. A veces las dejamos como, o sea, es decir, ya no. O sea, no lo atendimos, etc., etc., etc. De hecho, a mí me sirve mucho, o me sirvió en un momento que estuvimos con ventas, dejar una bitácora de todos aquellos fracasos comerciales. ¿Ok? ¿Ok? Aquellos cierres que nos hicieron, por A o B razón, usted los va a calificar. Si fue por cuestiones de que en ese momento no tenía la disponibilidad financiera, o el presupuesto para mi oferta, hubo un malentendido, no sé. O se le adelantó la competencia, no sé si les ha pasado. Que a veces hay clientes que como, de repente, de un minuto para otro, o en la mañana usted estaba hablando y en la tarde le dice, no, fíjate que ya cerré con otro proveedor. O a veces hay autocompetencia. Eso pasa a veces, más que todo, en el sistema financiero, que andan de territorio en territorio visitando clientes de otros municipios cuando tienen jurisdicción. O sea, les pongo ese ejemplo de cosas que pueden pasar ahí en el tema de fracasos, ya sea por llamadas que fracasaron o cierres en personas que por qué fracasaron y que sin un futuro cercano volvimos nosotros a dar un seguimiento para ver que, pues sí, uno dice, no, pero que ese ya no era venta perdida. Y no, a veces puede ser que yo no estaba preparado, yo no estaba como, quizás, a la altura, ¿verdad? De lo que era el, no sé, el cliente, pues, etcétera. Entonces me gustaría que mencionara si se ha tomado en cuenta esa parte de tener un inventario de fracasos, ¿verdad? O incluso aquellos clientes que quedaron como encajonados, que no se les atendió en un momento, puede ser que de un par de meses para allá ya haya crecido, ya haya cambiado, pues, su situación económica, etcétera. Y puede ser una forma también de tener en nuestra cartera de clientes, ¿verdad? Aquellos disques, entre comillas, fracasos. Así que, ¿algún comentario al respecto? ¿Voluntaria, voluntaria? ¿Hola? Nosotros tenemos que hacer un poquito de eso porque muchas veces me toca escuchar las llamadas para poder ver cómo ha sido como el desarrollo y poder identificar si es que han habido oportunidades en las cuales a lo mejor nosotros muchas veces la gente puede tener como la barrera del lenguaje siempre va a estar porque nativamente no somos del habla anglosajona. Somos habla hispana, de natividad, pero pues llegamos a ser bilingües porque pues aprendimos el otro idioma. Pero muchas veces tiende a estar un poco de por sí la barrera del idioma. Y pues a la hora de monitoreos muchas veces se logra identificar de, como usted mencionaba, a veces un mal manejo de un lead que a lo mejor no se le brindó la información correcta y pues se trata la manera de poder salvar ese lead que se tenía o por lo menos una de las cosas que a veces hacemos es de que anónimamente trato de traer como a la reunión la situación que logré escuchar mediante la llamada y para que entre todos traten como de resolver cómo lo manejaría. Por decir, ok, se equivocó porque por decir no lleva membresía, dijo si lleva membresía o algo así. Y entonces decir, ¿cómo lo harías tú? Lo que usted estaba mencionando, o sea, ¿cómo lo harías tú? Porque muchas veces yo puedo hacerlo de una manera, pero a lo mejor Carlos lo va a hacer de otra. A lo mejor Luis lo va a hacer de otra. Y entonces puedo decir, oh, no había intentado de esa forma. Yo pienso, eso es algo que a nosotros nos ha servido bastante, el escuchar cómo los demás manejan la situación. Puede ser la misma situación, pero la manera de manejarla va a ser completamente diferente. Y a lo mejor yo no había tratado de esa manera antes, pero me puede funcionar o puedo comenzar a intentar a ver si es algo que me funciona o definitivamente decir, esta manera como que conmigo no funciona, pero tal vez puedo intentar otra. Entonces sí es algo que funciona bastante porque nosotros tratamos de hacerlo. Y de igual manera, como usted decía, tal vez como que los leads que han sido fracasados o que no se ha podido cerrar porque a lo mejor el cliente buscaba, por decir algo, no quiero pagar, quiero, ando buscando una promoción o del sistema sea gratis porque voy a comenzar y no tengo ahorita los fondos suficientes para poder pagar. Pero en este momento a lo mejor esa campaña no estaba disponible, pero puede ser que de repente lancemos una campaña de esa manera. Entonces tratamos como que de mantener un poco esa base de datos para poder, si se llega a tener disponible, como poder volver a contactar a ese cliente para ver si ese cliente aún está interesado o pues ya no. Ok, excelente. Muy bien, muy atinado el hecho de que quizás pues los demás compañeros que están escuchando de repente se hacen la pregunta, ¿verdad? Y nosotros cómo lo manejamos, porque a veces son tipos de negocios que, por ejemplo, las casas comerciales que tienen diferentes líneas, gamas de productos, como llevan un inventario, por ejemplo, de personas que solo estaban en el embudo. ¿Se acuerdan la parte del embudo que vimos? Que es algo que lo tenemos que manejar acá. Lo voy a reflejar, solo me dicen si se logra ver. Permítame, me voy a minimizar. Ok, entonces el embudo es como también para los vendedores hacernos la pregunta. Si nosotros estamos dejando, porque eso pasa, yo le llamo que eso es como, no sé qué palabra quizás para no decir algo malo, pero digamos que en el TOEFU, muchas veces en el TOEFU, a veces es porque a veces descartamos clientes por una bayesene, a veces como que los mal calificamos, ¿verdad? Entonces se queda mucho cliente en el TOEFU. El TOEFU es prácticamente solo el tema de curiosidad, pero a veces no tenemos una forma de medir que si realmente no era solo, a veces uno dice, no, ¿pero qué es lo preguntando? Está curioso, no, no. Entonces a veces, no sé si se acuerdan, les decía yo, a veces, ojo, ojo, porque puede ser la competencia que manda algún día, la otra puede ser de verdad alguien que solo estaba curioso, y la otra puede ser pues de que realmente algo pasó en la comunicación, ¿ok? Y se puede quedar muchos clientes en el TOEFU, porque incluso, no sé si les ha pasado, para quienes tienen el sistema de llamadas, a veces muchos se nos quedan también acá por el hecho de que no conecta la llamada, porque siempre está saturada la línea, un ejemplo. Y a veces no se lleva control de, y ni siquiera se logró dar el contacto, o porque estaba llamada ocupada, o puede ser de que el departamento de marketing, lo voy a poner por acá, me está matando muchos prospectos. ¿Por qué? Porque marketing está contactando a través de qué? Voy a poner acá, digamos que a través de WhatsApp, a través de Messenger, y ellos me están, a veces también frenando, y se me está quedando mucha gente en el TOEFU, por esa parte. Para que lo tomen en cuenta, y por eso nosotros en el curso que damos del marketing digital, o auditorías que se hacen a veces en empresas, podemos detectar que muchos clientes se fue en los dos escenarios que les dije a ellos, no conectaron la llamada, o se tardaron mucho en responderle, o me lo mataron marketing, no sé, algo le dijeron, o ellos lo descalificaron, etc. Y puede ser que dentro del siguiente nivel, que es el middle of the funnel, el MOFU, ahí si nosotros de esta parte, ya de aquí ya se nos fueron muchos de arriba, la parte media es cuando ya estamos objeciones, características de producto, etc. Y pues llegamos todavía al BOFU, que es la parte más baja, el bottom of the funnel, y estamos contentos porque estamos quizás llegando a la meta, pero no sabemos aquí arriba cuánto se nos van. En esto que les acabo de mencionar, se van bastante. En esta parte, en el TOEFU. Llamadas no conectadas, tiempos de espera que no cumplieron, y la gente pues ya dijo, no, no, ya no estoy interesado. Entonces, les hago este como de recapacitar, si está algo ahí y se nos está quedando en el funnel de venta, o incluso nosotros a veces perdimos la fe, ¿verdad? A veces en el TOEFU dejamos muchos clientes, que también ya los descartamos y fue falta de esperanza. Ahí hay varios escenarios. No sé qué comentarios al respecto de esta refresh del funnel. No sé si algunos, pues, lo manejaban, pero también es necesario que ustedes pasen, este triángulo lo pasen a una tabla, ¿ok? Voy a adelantar aquí, lo pasen a una tabla, porque a veces no podemos volver a recorrer un camino que ya estaba un poco fácil, es decir, personas que ya estaban interesadas y se quedaron en el TOEFU. ¿Qué podemos hacer ahí? Nosotros pasarlos a una tabla, y cada uno de los que yo acabo de colocar ahí, nosotros llevar, porque a veces sea que lo veamos en digital, en papel, etcétera, solo le voy a poner TOEFU, MOFU y WOFU. Y ahí tengan para cada uno, pues, toda su lista de comentarios al respecto. Y de ahí podamos nosotros como retroalimentarnos y hacer más cierres de no solo los que ya estamos tratando en MOFU y WOFU, sino que en el TOEFU podemos reciclar, no reciclarlo, sino que reutilizarlo para poder analizar cierres que han estado ahí en los comentarios que yo les hacía. Clientes que se perdieron por alguna cuestión por ahí que pudiéramos darle un seguimiento. No sé, ¿algún voluntario en este punto del embudo? Acuérdense que es el embudo, es el phone. Ustedes lo van a encontrar ahí como phone de venta. ¿Comentarios? Hola. Pues yo, licenciado, pues creo que sí es bien, bien importante. Yo sí lo soy, ¿verdad? Tratando de poner en práctica. Aparte, ¿verdad? A través de una página, ver todos los clientes que a veces, ¿verdad? No se lo van a contactar. Creo que eso es lo que más acontece. Clientes que no contestan. Un teléfono que está erróneo. Entonces, yo normalmente suelo hacer más un seguimiento. Tal vez es de ocho días. Yo trato de hacer unos quince días, porque a veces quizás están de vacaciones. Pero si ya como quince o veinte días, pues ya yo igual lo voy ahora, ¿verdad? Haciéndolo que ingresando a una tabla para ver, ¿verdad? Si más adelante los vuelvo a contactar o ver a esos clientes que tal vez, ¿verdad? Ellos estaban ya en proceso de contrato y de repente quizás alguien más se lo ganó en ese proceso o le llamó a otra compañía, le dio una mejor promoción. Entonces, lo voy dejando de esa forma porque puede ser, ¿verdad? Que a través de unos meses la compañía no les pareció y me vuelvan a contactar. Ya me ha pasado que muchas veces, ¿verdad? A mediados de mes quizás me llama alguien, mire, Carlos, fíjese que yo soy yo, ¿así se acuerda? Entonces, ya busco el número telefónico y ya me aparece cuál de las tablas, ¿verdad? Puede estar. Y de la nada, pues, hay un cliente, ¿verdad? Que se pueda ingresar. Y sí, creo que es bien, bien esencial. Y ponerlo en práctica creo que sí ayuda mucho. Ok. Excelente, Carlos. Y cierro con esta parte. El tema, ahí les acabo de agregar una columna. que se llama el Océano Azul, ¿verdad? ¿Qué es el Océano Azul? Muchas veces hay oportunidades que de repente, voy a ser bien específico, es decir, necesidades insatisfechas que por el momento yo no tengo esa solución, me explico. Es decir, no tengo ese producto, pero de repente vamos viendo que va sonando, va sonando. Les cuento algo. Cuando yo hice ese estudio, fue en 2016, en el mercado, imagínense ya hace bastante, yo incluí unas, porque eran encuestas, y me cuestionaron y me dijeron que por qué había incluido lo que era la enseñanza digital, porque era para una casa de estudios de nivel superior. Y yo les dije, fíjense que es importante porque ya he estado escuchando un poco ahí la tendencia que va, imagínense, antes de pandemia, estamos hablando de 2016, a cuatro años antes de la pandemia, y pues me llamó la atención porque la puse. Yo les dije, es como una intuición, y pues salían idiomas, salían aquellas carreras que sí es posible estudiar al 100% virtual, pero fue sorprendente cómo nos llevó un fenómeno pues bastante complejo el 2020 y llevó a la digitalización de la educación, pero en esa época, les cuento, ya había una casa de estudios fuera del departamento y obviamente en la capital, que yo había observado que ellos ya tenían, en esa época creo que tenían solo dos carreras, pero ¿cuál era la necesidad? Era de que hay una buena masa crítica de clientes que estaban desatendidos porque no tenían tiempo y era más que todo el sector profesional, no tenían tiempo de seguir sus estudios, entonces desertaban y a veces estaban exigiendo las empresas personal ya profesionales, entonces el Océano Azul es donde no está competido, a veces es arriesgado porque se invierte plata, pero lo que hacen las grandes compañías es hacer la prueba beta, una prueba beta es un prototipo, lo echan a andar ahí y se prueba con una campaña, dos campañas, porque puede hacer que estén necesidades en Océano Azul, se llama Océano Azul porque están, algunos, cuántos lo están atendiendo, entonces a nosotros nos puede pasar a veces que no hemos, el departamento de marketing no ha creado nuevas soluciones, ¿verdad? y a veces como que ya nos están tocando ahí, no, eso no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, como las tiendas, ¿se acuerdan? no hay, ni a Josefa tiene tal cosa, no hay, pero mire, ya me contaron que hay dos cuadras allá arriba, ya tiene, sí, pero aquí no hay, entonces les colocaba como un agregado del funnel, también es importante como para ir sondeando y pueda ser una oportunidad o sí o no, ¿verdad? que quiera invertir la empresa en ese Océano Azul, es decir, que no está muy competido, sino que son nichos específicos de mercado, por eso se llama Océano Azul, porque de lo contrario sería pues un Océano, acá lo ponen, un rojo que está muy competido, ¿verdad? y ahí sí pues no se puede porque ya es mayoreo, ya son productos de consumo masivo, ya son soluciones a gran escala, ya son industriales, así que con eso pues cerraríamos la sesión de ahora, está un poquito pesado, ¿verdad? pero era lo que tenía para compartir y mañana cerraríamos con otros roles que nos pueden ayudar en el día a día, me gustaría que si ustedes gustan, si tienen algunos casos específicos, yo ya les voy a adelantar y tienen todo el día jueves para que en la mañana me digan si no han practicado cambios de roles, es decir, yo hago ventas y tú vendes, yo te compro entre los compañeros, ¿cuál otra? Sería las llamadas no exitosas, qué tipo de casos han tenido y quisieran ustedes un punto de vista de mi persona o qué solución, vamos a ver cuál sería el otro, por ejemplo, atender clientes simultáneamente, ¿sí? Y el otro sería aquellos clientes insatisfechos que uno los puede considerar como, a veces como molestos, pero decía Bill Gates que hay que ponerle bastante atención a los clientes insatisfechos porque algo está pasando en la empresa o en el equipo o en diferentes áreas que está causando insatisfacción, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta porque a veces uno dice, no, pero es que como eso no lo veo ya, eso lo ve en el nivel más alto, lo ven los socios, lo ven las altas jerarquías, puede hacer que hay insatisfacción por esas tres cosas, ¿verdad? Las políticas, no se ha querido invertir en nuevas soluciones o por el mal servicio al cliente. Así que, no sé si les llama la atención para que ustedes vengan unos tres o les dejo ya de tarea, no sé si Fermín por mañana quisiera traernos unos puntos específicos para cerrar pues con ejemplos prácticos de sus empresas y las soluciones que pudiéramos dar, incluso en la mañana me pueden escribir por WhatsApp y me dice, Lick, tengo esta duda, pudiéramos abordar esto con todo gusto. Puede ser Fermín, puede ser Procap, puede ser Comercial Philips, no sé, Econza, ahí cualquiera de ustedes me pueden escribir y lo podemos tratar para cerrar el arte de la venta. ¿Les parece, Fermín, qué dicen? Sí, me parece súper bueno que ya vamos a ir viendo qué vamos a tocar, los cuáles temas, cuáles puntos tomar para ver cómo usted nos puede ayudar porque hay varios puntos donde uno no haya que hacer con los clientes. Ok. Entonces, mañana se las voy a plantear. Va, excelente, vaya, entonces se apunta Fermín, no sé de AMB quién se apunta. Estaría siendo. Carlos, Carlos se apunta ahí. Sí. Piensen en lo que les mencioné, era clientes insatisfechos, cambio de roles, es decir, si hacen el jueguito de yo compro, tú vendes, les decía, la otra es la parte de clientes simultáneos, si les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Etcétera. Ahí pueden apuntarse, ya tengo dos, quizás dos más para poder cerrar mañana con el módulo número dos. Tengo a Procaps, A&B, no sé de AMC, no sé. Si se apuntan. Vaya, Alex, sí me apunto también. Ahí vamos a. Van a tener algo ahí, ¿verdad? Me lo pueden escribir, incluso desde hoy en la noche, ya empiezo yo a leerles por ahí, o mañana durante el día. Y no sé si Atlántida se apunta. Hola, hola. Ok, bueno, nos quedamos acá, yo les deseo pues un feliz descanso y mañana cerramos este curso que espero que hayan dado las expectativas de ustedes y puedan, mañana también se hace la satisfacción, se hace una encuesta y por ahí la cerramos mañana. Así que, bendiciones, que descansen y feliz noche. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, igual. Buenas noches a todos. Cuídense. Feliz noche a todos. Feliz noche, saludos. A la orden. feliz noche. Gracias.